Música Ella se llama Dios para mí Y que a García no lo hayan tocado Que no lo hayan chupado Que a mí me haya salvado Es cosa de Dios Y que Pucho le haya entrado Si, tienes razón, ¿no? Si, yo creo que En realidad Podemos denominarnos de esa manera No somos a lo mejor La mejor generación Pero somos sobrevivientes De una historia Que nos tocó vivir Bastante terrible Porque uno no vive solo Por lo que le toca directamente En el transcurrir de los 50 a 60 años Que tenga Sino este Por lo que vive a través de los otros, ¿no? El dolor de los otros De los que ya no están Y de los que están Pero quedaron todos, digamos Bastante rotos Música Y, este, cuando fui Lo largaron Antes que yo llegara Y, este, pero dejaron Pero también fue la abuela a buscarlo No es que salió solo No, la abuela anduvo ahí Buscándolo, ¿sí? Me quedo pendiente ¿Cómo llegó a ser funcionaria Del consulado uruguayo, no? Estaba buscando trabajo Y dejó allá el currículo Había una consul nueva Y le decía Usted es maestra Justo los uruguayos Que se han acercado Ninguno tiene título Y usted ha estado de director Incluso en una escuela Me dice Y ahí nomás Es como que le hace Una entrevista laboral Y no tenía secretaria Esta consul Y, este Y le dice A ver, yo la voy a pedir La voy a pedir como canciller Mamá fue y lo contó en casa Me dice No, no le creyó nada Esta mujer Mira lo que me dice Pero, este Y, al No sé si a la semana Nomás me la llaman Y le dice Preséntese Preséntese Un poco de luz entre tanta oscuridad Sí Y ahí tuvo, este No quiere decir que la ha pasado siempre bien, eh No, era un lugar difícil No la ha pasado siempre bien, este No, pero además tenía que Seguramente recibir el testimonio De los que iban a reclamar Por su vínida, creo, ¿no? No, no llegaban Tantos No llegaban tantos No llegaban tantos Pero a veces, este Los empleados que llegaban Del Ministerio de Relaciones Exteriores Eran todos bastante Difíciles El que se llama Dios para mí Y que a García no lo hayan tocado Que no lo hayan chupado Que a mí me haya salvado Dos cosas de Dios Y que Pucho le haya entrado Sí, tienes razón, ¿no? Sí, yo creo que este Que en realidad podemos denominarnos de esa manera, ¿no? No somos a lo mejor la mejor generación Pero somos sobrevivientes de una historia que nos tocó vivir bastante terrible Porque uno no vive solo por lo que le toca directamente en el transcurrir de los 50 a 60 años que tenga Sino por lo que vive a través de los otros, ¿no? El dolor de los otros, de los que ya no están y de los que están pero quedaron todos, digamos, bastante rotos